Si nos vamos un poquito más allá, a los Pirineos, ahí lo que hará será nevar, que hoy tenemos esa imagen en los Pirineos de un mar de nubes, de la niebla, es una imagen acelerada que ha grabado José Calvo y la ha distribuido, pero con los cielos despejados. Y en las cumbres poquita nieve, menos de lo que se debería tener en esta época del año. Sí, va a llegar más nieve. También miércoles y jueves en los Pirineos esperamos una buena nevada.